Hoy en Curioseando, Desmontando el Racismo Estos son Tommy Smith y John Carlos, los atletas afroamericanos que al subirse al podio de las olimpiadas subieron el puño haciendo el saludo Black Power mientras sonaba el himno de los Estados Unidos. Esta imagen fue tomada en Oklahoma a mediados del siglo XX, cuando la segregación racial era tal que las personas de color debían beber en lugares distintos. Un estudio publicado en una revista de neurociencia desvelaba que es posible identificar si una persona tiene prejuicios racistas utilizando un escáner y mostrándole retratos de sujetos con distinto color de piel. Gracias al movimiento Black Lives Matter se han retirado de algunas plataformas online una serie y una película el mes pasado. Se trata de Little Britain y Lo que el viento se llevó, y se han retirado de la BBC y de Netflix. La razón es que en sus parodias los actores se pintaban de negro para interpretar personajes de esta raza. El racismo es, dentro de los denominados delitos de odio, el segundo más común en España, solo superado por los delitos de razón de orientación sexual de la víctima.